Último momento Mucha atención a este informe de último momento, mucha atención, un polémico caso con un manto de incertidumbre, de misterio y muchas dudas. En el occidente del país hace ya algunos años, el 9 de junio del 2018, para ser específicos, se encontró en el interior de su apartamento el cadáver de Cheryl Yuvisa Hernández Mancía. Y la sospecha era que alguien la había asesinado y no solo eso, sino que se habló de su pareja sentimental, su pareja sentimental, perdón, un compañero también de la misma institución. Incluso licenciada Ariela, compañeros, este caso generó tanta polémica que hubieron dos versiones, autoridades del ministerio público, la investigación que hizo la agencia técnica, la misma medicina forense y finalmente ya hay una respuesta concreta por parte de las autoridades del ministerio público. Mucha atención a este informe de último momento, mucha atención. El ministerio público a la ciudadanía en general informa, número uno, que el 9 de junio del año 2018 falleció nuestra agente de investigación, ATIC, Cheryl Yuvisa Hernández Mancía, en la ciudad de Santa Rosa de Copán. Muerte que causó dolor y tristeza a su familia y al ministerio público. Que para investigar este lamentable hecho, las autoridades del ministerio público conformaron un equipo multidisciplinario de diferentes instituciones como la Dirección Nacional de Investigación de Inteligencia, integrado por fiscales, investigadores forenses, especialistas en balística, analistas, patólogos y otros quienes fueron asistidos por un conjunto de expertos internacionales. Tres, como resultado de la investigación se obtuvieron numerosos elementos de prueba entre los que podemos destacar, declaraciones testificales, pericias de marcas y patrones, análisis financieros, autopsia psicológica, análisis balístico, pruebas toxicológicas, inspección de la escena del crimen, reconstrucción del hecho. Cuatro, las investigaciones también demostraron la ausencia de evidencia que oriente a un homicidio. Y por el contrario, sí existe diversidad de evidencia con factores de riesgo que lleva a concluir que su muerte es un acto suicida. Repetimos por su importancia. Cuatro, las investigaciones también demostraron la ausencia de evidencia que oriente a un homicidio. Y por el contrario, sí existe diversidad de evidencia con factores de riesgo que lleva a concluir que su muerte es un acto suicida. Mucha atención, información de último momento, mucha atención. Cinco, por lo que después de un minucioso estudio y la valoración en su conjunto de todos los elementos de prueba por parte del equipo multidisciplinario, se concluyó que la muerte de la agente Cheryl Yuviza Hernández Mancía fue un suicidio, por lo tanto no existe delito cometido. Repetimos, mucha atención a este informe de último momento, mucha atención. Último momento. Último momento. Último momento. Mucha atención. Mucha atención, por lo que después de un minucioso estudio y la valoración en su conjunto de todos los elementos de prueba por parte del equipo multidisciplinario, se concluyó que la muerte de la agente Cheryl Yuviza Hernández Mancía fue un suicidio, por lo tanto no existe un delito cometido. Finalmente, el Ministerio Público garantiza su compromiso con la justicia. Mucha atención a este informe de último momento, quedamos en lectura. El Ministerio Público garantiza su compromiso con la justicia enmarcándose en esta, como en todas sus actuaciones bajo el principio de objetividad, brindando de esta forma certeza a su proceder y a su actuar imparcial, mediando el mandato de la ley como únicamente guía de su actividad. Es lo que ha manifestado el Ministerio Público en este polémico caso.